Qué tal amigos cómo están los saludos a más de aquí de las inmediaciones de Cucuruchos Kawasaki esto en Guadalajara Jalisco esta vez con un nuevo vídeo resulta que nos venimos aquí a la presentación de la Ninja 500 la respuesta de Kawasaki de la 450SR de CFMoto y pues vamos a vamos a ver qué tal nos va con esta presentación de esta nueva motocicleta este no grabo mucho bueno no va a grabar con mucho audio adentro porque tienen música y pues se agüita youtube pero esto es ahí les dejo las imágenes les parece esta Selemetso Motomorini 194 900 pantalla de TFT 650 igualito que el de la cagua monobrazo no no sé si es tan normalito Pirelli MT60 como tipo Scrambler bonita no? o esta la Xscape también 650 no? según yo Motomorini bonitas Motomorini vamos a ver qué vamos a caer dentro no queremos que vamos a caer dentro Swagger down the street with your red lips and funky beat you better hold your head up to the sky I'm gonna go with you to the day I die ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La otra parte de esta motocicleta es que ya viene el slider, trae protección de traidor, y por ejemplo un poco más grande, y el color rojo está muy precioso. La otra parte de esta motocicleta es la nueva Z500, el motor es 451 centímetros cúbicos, ya está en el nuevo diseño. Esta versión tiene que ser compuesta con una pantalla TFT. Igual también puede participar a la mano de las motocicletas por si gusta. Este nuevo modelo también incluye explosión y rebote. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Dale sin miedo, sin miedo ¡Gracias!